Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a peta, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemia en grupo, te actúe la izquierda perdido Roqueando todos los shows y como lo de Kennedy's Buenas pussies suena como fettuccine Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Dailin Pala Bitches ni Finko que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me acabo a roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esa shin y aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tunga Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente El cabio ma' que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como male, quiero Britney, no soy zombie Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Razzimon Mi compi fuman grasa y no te hablo de tos, si no Rappero con el asterisco rojo, rejo, chili y pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13